Señor Gobernador, señoras y señores, en Morelos los buenos somos más. Los que queremos tranquilidad y trabajo para nuestras familias somos más. Los que luchamos día a día por salir adelante y que nuestros hijos puedan ir a la escuela, indudablemente que somos más. Celebro por ello inconmensurablemente los esfuerzos del Ejecutivo Estatal para sacar adelante y resolver con éxito los problemas que nos aquejan a todos los morelenses.